El último emperador de Pandaria enfrentaba una terrible fortuna. Una legión ardiente dispuesta a partir el mundo en pedazos. Se había liberado de su duda, su desesperación y su miedo. Y ahora, rebosante de confianza, se disponía a construir un ejército. En lo más alto de los picos de la Sima Kunlai, los mejores cien guerreros de Pandaria perfeccionaban el arte bajo el vigilante ojo del Tigre Blanco, el espíritu de la fuerza. Necesito un ejército, divulgó Chao Hao. He venido por mis guerreros. Pero el Tigre Blanco detectó una gran oscuridad en las palabras del atrevido emperador. ¿Por qué razón peleas? indagó el Tigre. Chao Hao enfureció. Para destruir a las hordas de demonios, para aplastar a los que se opongan a mí. No, eso no es razón para pelear, dijo el Tigre. Eres valiente, pero sigues llevando una carga. El emperador se mofó, así que el Tigre Blanco le propuso un desafío. Toma este báculo, y si puedes tocar a cualquiera de mis guerreros, todos estarán a tu mando. Animado por los gritos del rey mono, el emperador se lanzó por los aires, tirando golpes y girando en todas direcciones. Pero los guerreros fácilmente esquivaron sus intentos. Furioso, Chao Hao rugió. La suma de toda su furia, el Cha de la Ira, brotó desde su interior. El emperador se enfureció y partió el báculo contra su rodilla. La violencia y el odio emanaron repentinamente. Ahora puedes ver por qué no estás listo para liderar, afirmó el Tigre Blanco. El odio no te fortalece. Al contrario, te debilita. Indefenso, Chao Hao enfrentó la oscuridad que había creado. De un solo golpe, los Cha atacaron. ¡No! 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 Pero cuando el humo se disipó, el emperador apareció ileso. La figura de un poderoso guerrero yacía a sus pies inerte. Un guerrero que había sacrificado su vida para salvar a su emperador. Chao Hao, enternecido profundamente, se arrodilló con humildad ante el Tigre Blanco. Mi ira ha cobrado un precio muy alto, dijo el emperador. Un solo sacrificio me ha demostrado el poder de la hermandad, del amor, de la paz. El Tigre Blanco asintió. Vuelvo a preguntar, ¿por qué peleas? Por el hogar y la familia, respondió Chao Hao. Por la gente que protejo. Ahora, sé cuál es mi deber. Gracias, Tigre Blanco. Aliviado de todas sus cargas, el emperador se levantó. Vamos, rey mono. Tenemos que ir al corazón de Pandaria, antes de que todo esté perdido. Mientras el emperador y su amigo emprendían la marcha, los cielos se oscurecieron, porque la hora del cataclismo había llegado. VIOVACIÓ Gracias por ver el video.